Nuestro grano andino, la quinoa, será el protagonista en el séptimo concurso gastronómico Sabores de Cañete 2013, en el que se reconocerá la creatividad y el sabor del mejor plato de quinoa con el premio Teresa Izquierdo, talentos juveniles de la cocina peruana. Además, formarán parte de la competencia otros importantes productos regionales como el camarón, el pejerrey y las anchovetas del mar de Cerro Azul, y las emblemáticas manzanas de los valles de Mala, Cañete y Vizcas. El certamen culinario congregará a más de 100 exponentes de la cocina regional, los cuales participarán en diversas categorías, entre las que cuentan el mejor picante de camarones y el mejor cóctel a base de pisco, dirigido a trabajadores de restaurantes y hoteles. El mejor plato tradicional, preparado con quinoa blanca, dirigido a estudiantes de la carrera de hostelería. El mejor postre tradicional, elaborado con quinoa, dirigido al público en general. El mejor postre de manzana, dirigido a estudiantes de cuarto y quinto de secundaria. Y por último, la categoría de el mejor fileteador o fileteadora de Cañete. Reconocidos chefs del medio local como Javier Wong, Mitsuharu Tsumura, Flavio Solórzano y Rafael Piqueras, formarán parte del jurado de la séptima edición de este concurso de gastronomía, en el que además se le rendirá un homenaje póstumo al desaparecido chef Iván Kisik. Sabores de Cañete 2013 se realizará en la mencionada provincia del Departamento de Lima el 20 de agosto.